Dani, el efecto de la tormenta invernal que paralizó a Texas no deja de tener impacto en nuestro país. A ver, primero fueron los cortes de gas y ahora viene algo que le va a pegar duro a su bolsillo. Sí, Juanma, y es que las gasolinas que México importa desde Estados Unidos suben y suben de precio. Y es que se depende tanto de ese combustible que cuando allá paran las refinerías, aquí impacta a nuestra economía, sobre todo la de los automovilistas. Ponga atención. ¿Y cómo está la calidad del aire? Pues no va a ser del todo buena en la Ciudad de México y todo el área metropolitana. Otro volcán más está activo. Esta vez y mucho más volvemos a Hechos aquí entre nos. Y bueno, compañeros, Oto, es súper importante insistir que los únicos migrantes que podrán tener la posibilidad de cruzar hacia los Estados Unidos son aquellos que ya cuenten con un caso asignado de asilo, no los que llegan recientemente. Y se lo aclaramos, ¿sabe por qué? Porque estábamos hablando de 12 mil, 14 mil migrantes en la frontera. El número de habitantes que quizá tiene un pueblo pequeño en el país. Y por eso se lo aclaramos, porque el gobierno de Joe Biden planea ahora iniciar la admisión de solicitantes en tres cruces. San Isidro, en California, y El Paso y Brownsville, en Texas. Es que de verdad la migración es y ha sido tema durante todos estos años. México está en un punto tan estratégico para todos los migrantes que es un tema demasiado delicado, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Y qué dicen los especialistas? Que estas caravanas migrantes que ya habíamos visto en años pasados, quizá sigan sucediendo y a mayor escala. Estamos registrando menor número de habitantes en algunos municipios y estados mexicanos. No, es todo un tema. Y hablando de migrantes, también hay migrantes extranjeros que se quedan en México. El 20% de las personas fallecidas por COVID-19 no contaban con un testamento. Esto, según un estudio realizado por expertos. Compañeros, hablemos de educación, porque la educación en las zonas rurales es muy distinta a lo que se vive en la ciudad. Algunos alumnos tienen que caminar kilómetros, subir cerros y hacer un esfuerzo físico mayor, solamente para poder asistir a una clase virtual. Estos niños nos dejan algo muy claro. Querer es poder y son un ejemplo para todos los mexicanos. Sí, porque hay mexicanos que se están quejando en estos momentos de que tienen muy poco internet. Que ya están cansados de estar frente a la computadora o al teléfono. En la silla. A ver, la lección lo están dando estos pequeñitos en una zona rural, que no solamente están buscando la forma, tienen que caminar para ir a buscar señal y estudiar. Hay que aprender de estos muchachos que caminan y caminan y caminan para refugiarse bajo un árbol, para ir a las clases a través de señal de celular. Y como dice Otto, esos mexicanos sí nos representan, ¿verdad? Sí nos representan. Es el México de contrastes. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a un corte. Al volver. Las colillas de cigarros son... Así luce Azteca Estudios y atentos porque las próximas producciones seguramente estarán hechas desde su lugar. ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué emoción ser parte también de esta familia! Sí, como vio los estudios a través de esta breve cápsula informativa, el hashtag es HechosAquíEntrenos. Nos vamos a un breve corte comercial al volver más información y análisis en Los Hechos. Aquí Entrenos. 8.40. Gracias por continuar con nosotros en Los Hechos. Aquí Entrenos. Y bueno, platicando aquí Entrenos, mi querido Juanma, uno de los grandes problemas que afectan al planeta cabe en la palma de la mano. Y aunque parezca que tirar las colillas del cigarro no contamina, de una en una suman miles de toneladas de basura, basura tóxica. Vea usted. Oigan, qué impresionante. Recolectaron en 2020 3.5 toneladas de colillas. Espero que este año superen esa cita. No, que no la superen, porque ¿sabes qué es lo más curioso? A mí no me sorprende la cifra porque no sé si a ustedes lo hacen. Yo comúnmente, por lo menos una vez por semana, barro la banqueta y no hay semana que no encuentre colillas de cigarro. Y ¿saben qué es lo peor? Que vas manejando por el periférico y de repente ves a una persona que lo tira en la vía pública, en la calle. Está bien que fumen en su carro, pero que lo guarden, tengan un lugar especial y lleguen a su casa y lo depositan en el lugar correcto. Que por eso luego se quejan de que se tapan las coladeras. Claro. Por favor, ayudemos a que tengamos un México más limpio, pero bien por ellos que están encontrando una alternativa. Les voy a cambiar ahora las colillas de cigarro por este tazón. Véanlo bien, obsérvenlo. ¿Les gusta o no? Sí, bonito. Pónganle preso. Suertudotes. Suertudotes. Usted se ha encontrado algún objeto raro y está esperando ese momento para que alguien le diga, vale muchísimo más. No vale 63 pesos, no vale 500 mil dólares. Está mejor que ganarse la lotería. Totalmente. Es martes, que venga. Que venga.